Ya empezamos mis campeones, un abrazote nuevamente después de la hidratación, seguimos, seguimos 1 por 0, 1 por 0 ganando el equipo, 1 por 0, bien el disparo, la deja correr la portera, 1 por 0, buen partido, buen partido Tenemos aquí en Carlington, Texas, con un clima maravilloso, este domingo espectacular, domingo lleno de bendiciones Mis campeones, gracias por seguir la página, el famoso árbitro zombie champion, y en YouTube, un día, un día con el champi El canal con sentido, el canal deportivo Pati, 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 pati Pati, pati Bien, consiguiendo el saque, el saque de banda Lesley Lesley, le levanta la cabeza a la jugadora del equipo Y allá va, pero allá está Melanie, allá está Melanie Saque de banda Saque de banda Saque de banda a favor del equipo, gracias Del equipo Here we go Oh my God Que va a hacer el mismo proceso, pero ahí está Están firmes Go get that goal Push up, push up, push up, push up Blue, get it Y la verdad, calzó a parar, ya no la alcanzó I'm almost always going to do that, so come on When you're ready, listen It's not that, it's not that hard Pati, saque de banda Para quien, para ella Come on, Blue, get it together There you go, ladies, here we go Come on, come on, Blue Lesley, la deja para, la Lesley Y va a la Victoria Y allá va Victoria Y allá va Victoria Cuatro contra tres Cuatro contra tres Que pase, para quien, para Yasmín Y si la va a alcanzar, Yasmín Si la va a alcanzar Y va a mandar el centro La pide heréndida La número 10 está atrás También la pide Victoria Prefiere dársela heréndida Y va a conseguir saque de esquina Saque de esquina, a favor El equipo es Blue 1 por 0 2, 3, 4, 5 Everybody head it in I see you right here I see you right here Go, go, go Watch the bounce Here we go Back to her There you go Go, go, go Go, go, go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, go, go Go, go, go Go, go, go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Y empatan el marcador Desafortunadamente Desafortunadamente Melanie Yo el pase equivocado Lo intercepta la número 10 La jugadora que yo les comentaba Que le pegaba sabroso Le pegaba muy bien Y se va sola Completamente sola Selene Ya nada pudo hacer Y cae el empate One one Que partido Que partido estamos viviendo Aquí en Carleton Texas En la liga North Texas Soccer Asociación One one Todavía falta mucho Esta segunda parte Se va a poner buenísimo Buenísimo el partido Uff De recontra Uff Last week's game ¡Suscríbete al canal! 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 y no me olvides juego alegre juego alegre que partida la verdad que infielos sabrosos en el panamá es muy común que la gente es como el mundo no es así como eso que los hizo es la idea 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 saca de banda como el equipo de los club llevan prisa llevan prisa verta para quien verta para el albín y esta y albín se golpea y disparo y tapado por la jugadora del equipo de Mago que va ganando dos por uno dos por uno saque de banda y lo va a realizar jazz la idea y la pide pati la pide la pide la pide también la pide perca se atreve a la jaquera número 20 patricia toma la papá así como la la pide la pide cuidado cuidado saque de banda la pide la pide y de en una tira zona y y en y el No, 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 no. 2 por 1, aquí Barreiro, Patti, otra vez Patti, no quiere saber absolutamente nada, y su disparo, la tiene la cifre, la cifre le da el tiempo, vámonos, despeche, la cifre le da el lugar, que bárbaro, ref, buen, 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 número 1, ref, persistente, bien, estamos aquí en la línea, 2 por 1, 2 por 1, ganando el equipo, que disparo, de victoria, pero ahí está Kiper, ahí está la portera del equipo, tu despeje, para quién Patti, para Leslie, nuevamente, Patti, Berta, ja, ja, toma la papá, para que vean que hay calidad Melanie y dejámoslo, no hay fuera de lugar no hay fuera, allá va Patti va a llegar primero Patti baja, llega Patti pero desafortunadamente 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 oh 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 pero no el disparo por fuera que barbaro que partido lo que pasa es que está encima el equipo de X, X, X entra en y la sale Jasmine la número 31 y entra la número 10 y también sale la número 3 la número 3 nice job Colleen nice try there you go Mark Mark bien Alechandra para Eréndida Eréndida va con todo Eréndida cuidado Berta y la va a recuperar Patti wow 2 cambios un cambio un cambio dos por uno y ahí viene la anotadora por uno c about el dedo ref 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 le esp Kend ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué pase para el Enyda! ¡Cuidado! ¡Cuidado si se llegan a equivocar las defensas del equipo de Roma! ¡Oh, my God! ¡Cuidado, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?